Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. A través de este video te darás cuenta de una verdad muy profunda, más adelante te lo explico pero antes quiero decirte que el diablo ya no se encuentra sentado en su trono en el infierno, en estos momentos él ya está en la tierra haciendo llamadas telefónicas a la humanidad para hacerte caer en su trampa, se dice que cuando Satanás te hace una llamada cambia su voz a la de una persona angelical, regularmente les llama a personas que están tristes y deprimidas, pero también les llama a los que les va bien en la vida justamente para desviarlos del camino correcto, por algo se dice que jamás debes empezar a hablar con el diablo, porque al hacerlo Satanás ya logró su objetivo, en estos momentos Satanás se encuentra llamándoles a personas comunes y corrientes, él los incita a hacer cosas malas, por ejemplo a vengarse de las personas que le hicieron daño a esa persona a la que le está llamando, a otras personas les llama para convencerlos de que hagan un robo a un banco, a otros para pedirles que le quiten la vida a personas inocentes y a otros simplemente les habla directamente para ofrecerles muchísimo dinero a cambio de que le vendan sus almas, está llamando a muchas personas para promover sus ideas perturbadoras y podridas y tú podrías ser el siguiente al cual el diablo le llame, lo peor de todo es que el diablo puede hacerse pasar por un familiar tuyo o amigo para que le contestes y esto está comprobado ya que el FBI se dio cuenta en una investigación de que muchísimas personas en los Estados Unidos y ahora también en todas partes del mundo estaban recibiendo llamadas de una persona bastante perturbadora para que las personas hicieran cosas malas e intentaron localizar a esta persona mediante rastreador pero fue imposible, no la encontraron así que el FBI llegó a una conclusión, quien hacía esas llamadas perturbadoras no era un simple ser humano sino que era alguien demasiado poderoso y que no puede ser detenido por nadie, pero en la otra cara de la moneda también pasa lo mismo pero con Jesús, es decir Jesucristo Dios mismo también está llamando por teléfonos y ya no está en el cielo sino que se encuentra aquí mismo en la tierra realizando llamadas de igual forma a todas las personas del mundo solo que él te da consejos de que ores todos los días, de que tengas fe, que le pidas a Dios, pero aquí es donde te darás cuenta porque Jesús tampoco tiene la razón y es que Jesús es decir Dios también trata de convencerte de que hagas lo que él quiere, es decir alabarlo, esto quiere decir que tanto el diablo como Jesús son la misma cosa, es decir los dos son malos porque ambos buscan convencerte de que los alabes, de que los sigas, esto quiere decir una cosa que el diablo no es tan malo porque al menos él no es hipócrita y no tiene doble moral y Jesús no es tan bueno porque a él no le interesa resolver los problemas del mundo ya que él solo quiere tener gente que lo siga y que lo adore, esto quiere decir que los dos tanto el diablo como Dios solo buscan ser adorados y tener sometidos a la humanidad, pero déjame en la caja de comentarios la próxima vez que recibas una llamada a quien le contestarás, al diablo o a Dios o tal vez a ninguno de los dos porque tú eres libre de elegir tu propio destino y nadie puede obligar a hacer nada que no quieras, recuerda que tu opinión es muy importante.